Recuento histórico de la Estrategia Juntos en el municipio de Ciénaga de Oro. La Estrategia Juntos se implementó en el municipio de Ciénaga de Oro a través de convenio interadministrativo con acción social e iniciando operaciones en diciembre de 2008. Beneficiándose 5.728 familias atendidas por un grupo de 33 cogectores sociales, 9 en la zona urbana y 24 en la zona rural. Capacitación línea base. Sesión de inicio. Lanzamiento de la Estrategia Juntos en el municipio de Ciénaga de Oro. El día primero de abril se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Estrategia Juntos, evento en el que se contó con la presencia de actores del nivel nacional del componente fortalecimiento institucional de la Estrategia Juntos. Firma de acuerdo de corresponsabilidad con las familias beneficiarias. Ubicación a familia de difícil acceso. Enero 2009. En la institución educativa SEC de enero se realizó la capacitación del DMC. Esta actividad fue dirigida por el ingeniero Alfonso Fuente. Levantamiento de línea base familiar. En el MEC de marzo de 2009 se dio inicio a la primera etapa de acompañamiento familiar para las familias asignadas a los cogectores sociales en su respectiva zona. A abril de 2009 sesión comunitaria en el corregimiento de Pijigüaya organizada por las cogectoras Terli Marsiglia y Liliana Belén. A mayo de 2009 sesión comunitaria de los barrios Winton Blora, San Martín, Santa Lucía y sectores aledaños organizadas por las cogectoras Maida Alarcón y Carmen Ana Castillo. Junio de 2009 sesión comunitaria en los barrios San Isidro, El Carmen, Monte Carmelo y otros organizada por las cogectoras sociales Ibn Romero y Katia Quinte. Día verde, la red Juntos a nivel nacional viene apoyando las acciones individuales, familiares y comunitarias frente al cambio climático a través de distintas actividades como jornadas de hacer campañas sobre el dengue y ahorro del agua, reciclaje y de esta manera contribuir a que se cumpla el protocolo de Kioto. La gestora social del municipio celebró el Día del Niño y la Niña iniciando con un desfile por las principales calles del municipio finalizando en la tiendita lúdica donde se realizó el juego Don 2010 donde participaron los niños cantores y los cogectoras sociales de la estrategia Juntos. La gestora social del municipio Doctora Luz Elena Puche celebra cada año el reinado del adulto mayor con el fin de incentivarlos a que participen en la recreación, capacitación plan familiar. Día del cogector social La estrategia Juntos celebró el Día del cogector social con una eucaristía a la 9a en acción de gracias culminando con un almuerzo de integración e intercambio de experiencia. Taller de formación, trabajo en equipo, la coordinadora local y el grupo de cogectores sociales con la supervisora ex de zona doctora Gilma Martínez y doctora Margaret Pick. Taller de asertividad El día 14 de julio se realizó el taller de asertividad organizado por los cogectores del área social. Celebración del Bicentenario La coordinadora local y los cogectores sociales de la estrategia Juntos se vincularon a la celebración del Bicentenario organizado por la Administración Municipal y la Policía Nacional. Charla de futilo de vida saludable para alcanzar el logro número 21. Bautismo colectivos a personas adultas para alcanzar el logro número 1. Charla orientada a la dimensión dinámica familiar para alcanzar el logro 35, 36, 37 y 38. Alfabetización a través del programa CAFAM para alcanzar el logro número 10.